Las palabras de Coscu por su cumpleaños y el saludo a Tiago. El streamer argentino se encuentra en España en la casa de Ibai Llanos y el día de hoy cumple 30 años. En su cuenta de Instagram tuvo estas palabras para la gente que lo saludó en su día. ¿Cómo andan, pa? Bueno, gracias a toda la gente que me mandó mensajes por mi cumple. Estoy muy feliz y con ganas de abrazar a mucha gente que me escribió, sobre todo a Argentina, a mis amigos, a mi familia. Muchas gracias por etiquetarme en las historias y todo. No me gusta hacer mucho quilombo cuando cumplo años, subir 32 historias, resubir y repostear a todo el mundo porque siento que es medio molesto para todos. Y ahora encima me sigue, me sigue, así que tengo que tener cuidado con que reposteo para no molestar. Y bueno, el mejor regalo ya lo tuve, se imaginarán cuál es, básicamente, que Messi sepa quién soy. Es el mejor regalo que pude haber tenido en un cumpleaños, así que nunca me voy a olvidar de estos 30 años. Y bueno, gracias a todos por el aguante. Nos vemos pronto. Y gracias. ¡Nasí! ¡Vamos, academia! Además, hoy también es el cumpleaños de Tiago, el famoso cantante argentino que está arrasando en Spotify con su nueva canción con Litki La Llamada Entre Nosotros. Cosco se acordó de él diciendo lo siguiente en sus historias. Hola Tiago, te quiero mandar un feliz cumpleaños, te amo, te hizo eso mejor y se viene, se viene lo bueno. Bueno, prepárate para disfrutar y para ser una leyenda. Como dijo, Cosco estará llegando a la Argentina este 9 de agosto después de pasar más de un mes en España. No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo video.